World Vision como organización está respondiendo a nivel global a la pandemia ocasionada por el COVID-19. También tiene respuesta en los países de Latinoamérica y Caribe afectados por esta pandemia. Y para el caso de Colombia específicamente ha desarrollado un plan de respuesta para población más vulnerable. Esto conectado y articulado con las medidas y los lineamientos del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y también hemos articulado esas acciones con el Grupo Inteligencial para Flujos Mixtos Migratorios en la respuesta también a la población que viene desde Venezuela. Es así como nosotros hemos desarrollado cuatro áreas estratégicas. La primera de ellas tiene que ver con los temas de prevención o medidas preventivas en torno a asuntos relacionados con agua, saneamiento y higiene, a nivel tanto familiar como comunitario, distribuyendo kits de prevención, también desarrollando piezas de comunicación, etc. Y el segundo componente tiene que ver con apoyo al sistema de salud. El gobierno ha solicitado a las diferentes organizaciones unas necesidades para su sistema de salud. Y como organización estamos considerando entregar como dotación especialmente elementos de protección para las personas que están en primera línea de atención. Es un asunto que esperamos trabajar durante este mes de abril. Un tercer componente es seguridad alimentaria. Para esto tenemos dos líneas importantes. La primera es que se entrega de paquetes de alimentos. Actualmente lo estamos haciendo casa a casa en coordinación con alcaldías, con autoridades locales. Un segundo componente es la entrega a través de transferencias de efectivo para alimentos, utilizando los medios tecnológicos. Y la cuarta área estratégica es el apoyo multisectorial a niños, niñas y familias. Para eso tenemos tres líneas. La primera es cash multipropósito. La segunda es educación. Ahorita que estamos en receso escolar, estamos esperando qué va a pasar con el sistema educativo y cómo podemos acompañar. Hemos hecho entrega de paquetes educativos, trabajo a distancia, trabajo casa a casa. Y esperaremos fortalecerlo cuando los niños y niñas regresen a su sistema educativo. Y así va a ser. Y el tercer componente es protección. Frente a esto estamos desarrollando campañas de información para prevenir y responder a situaciones o a diferentes formas de violencia. Y también activar los mecanismos de respuesta frente a la ordenación de derechos. También temas de apoyo psicosocial, temas de contención emocional. Con este plan de respuesta esperamos acompañar al menos a 500 mil personas durante al menos estos cuatro a seis meses aproximadamente.